Dímelo a Tony Si yo estoy contigo baby te lo juro no pienso en nada Yo te quiero y si me quieres te lo juro yo no quiero más Y estoy yendo a recogerte pa' que tú no te preocupes de Baby bájate que acabo de llevar El coro lo tenía de cierto, contigo el amor lo estoy descubriendo Pienso en tu culo desde que me despierto Y pienso en tu cara cada vez que me acuesto Y me cuesta mandarte los mensajes de text Y me he puesto la prenda más bacana que tengo Pa' verte, contigo he tenido tanta suerte Contigo a mi lado te lo juro yo no quiero más Na 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 Estoy fumando hierba para ver si no me acuerdo de Na 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 Pero haga lo que haga baby esto no me sirve pa' Na 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 A veces le veo con otro pero a veces no le vale de Na 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 Llego a la tu lado hace tanto se le queda tan grande Si estoy dentro tuya baby estoy como en trance De todas esas baby ninguna está a tu alcance Yo pensé en un plan B en un plan C Solamente pensé en darte placer Y alcanzarte tu punto G Tirar tu braga en caja en el parque Quiero que me explotes como TNT Y quedarnos todo el domingo todo tirado sin hacer de Na 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 Si yo estoy contigo baby te lo juro no pienso en Na 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 Yo te quiero y si me quieres te lo juro yo no quiero más Na 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 Estoy yendo a recogerte pa' que tú no te preocupes de Na 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 Baby bájate que acabo de llevar Ba na 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 Si yo estoy contigo baby te lo juro no pienso en Na 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 Yo te quiero y si me quieres te lo juro yo no quiero más Na 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 Mi estu yendo a recogerte pa' que tú no te preocupes de Νa na 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 n Baby bájate que acabo de llevar Ba na 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 na